Cada año tenemos esta celebración donde reconocemos a ciudadanos comunes y corrientes de nuestra comunidad. La Fiscalía de San Diego por 25 años ha entregado este premio a múltiples ciudadanos que han ayudado a las autoridades. Cuando ven a alguien en peligro, están ahí para ayudar y en algunos casos han sido ellos mismos víctimas de actos de mucha violencia. Tal es el caso de la pequeña Azalea Duran, quien en una terrible noche despertó para encontrar a su madre siendo apuñalada en el sillón de su casa. El asesino de su madre también hirió a la niña. 27 veces fue acuchillada, hasta que fue encontrada por su hermano. A llamar a emergencias, ella fue trasladada al Hospital de Niños. Días después, ella pudo identificar desde la cama del hospital a su agresor. En corte, esta niña también demostró gran valentía, al estar frente a frente con el asesino de su madre y escuchar la sentencia que le dictaron, una vida tras las rejas. Todo muy bien, tiene mucho valor, tiene mucho valor. Todo lo que sufrió y miró a su mamá, y a los de Obador y a sus hermanos también, que son mayores. Ningún reconocimiento le regresará a su madre. Ahora esta pequeña valiente carga en una cruz las cenizas de su madre. Lo que sí, es que nos enseña al resto de los ciudadanos de San Diego, a denunciar hasta las situaciones más difíciles, para que la justicia se cumpla. Armando Flores, Univisión, San Diego.